Resorte Media tiene los espacios físmicos y los equipos audiovisuales para que tu proyecto personal o empresarial. Para entender el presente e incluso el futuro, tenemos que irnos al pasado, pero no un pasado remoto, pasado de unas cuantas décadas, que créanme, nos van a ayudar a entender todo lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, una figura en apariencia determinante, como lo es Leonel Fernández, que me han dicho, ya me confesaron que no es de su agrado, cuando aquí se pone en duda que él vaya a ser el presidente en el 2024. Yo no veo el futuro, pero no tengo pelos en la lengua a la hora de decirle a la fuerza del pueblo que están cometiendo un gran error histórico al sentirse desde ya que son los ganadores del 2024. Es un error que van a pagar con lágrimas de sangre en caso de que finalmente Leonel no llegue a ser presidente. Yo puedo equivocarme. Ahora, me parece a mí que Leonel Fernández no será el presidente. Repito, puedo equivocar, pero lo que no voy a hacer es dejar de emitir mi criterio por temor a estar equivocado. Eso es lo que no voy a hacer. Ahora bien, tenemos que hablar del gran maestro de Leonel Fernández y por qué razón se ocultó eso hasta ahora, momento en el que lo voy a revelar. En otras ocasiones, yo he hablado de que el gran mentor ideológico de Leonel, de Danilo, por cierto, y de Temístocles Montaz, es Norge Botello. Ni siquiera lo es, don Juan. Y voy a explicar por qué estos tres individuos, estos tres especímenes, prefiero a Temístocles, Danilo y Leonel, falsearon la historia. Y le quitaron a Norge Botello el mérito histórico de ser su maestro. Y lo peor del caso es saber que Temístocles Montaz desmiente eso. Mire que Aneudis dijo que, profesor, esto que dijo el joven Aneudis Santos de que Norge Botello, y él lo desmiente. Así como que, como que na y na y todo y todo. Eso es Temístocles. Temístocles Montaz, pero amén. ¿Por qué estos tres señores eligen a Juan Bosch? Por algo muy simple. No tiene que ver, oigan lo que voy a revelar, no tiene que ver con el tema de Juan Bosch como un ejemplo de la moral en la política. No. Tiene que ver con algo que se pudo capitalizar en su momento. Por allá, por el año 1995, 1996, la imagen, la narrativa de un Juan Bosch de gobierno inconcluso, que solamente ostentó la presidencia de la república por siete escasos y efímeros meses. Aquella historia era mucho más explotable, mucho más rica y proteica a la hora de manipular a las masas. Unas masas que de cara al año 1996 aún tenían fresca en su mente. Lo que ocurrió en 1962, 1963, claro, ya una masa de edad mediana, jóvenes en aquel entonces, pero tenían eso ahí. Y se quería explotar políticamente la deuda histórica con don Juan Bosch. Eso ayudó a mantener en un segundo plano la realidad. ¿Y cuál era esa realidad? Que la persona que más influenció políticamente a esos tres fue Norge Botello. Pero así como se ha mantenido oculto eso, que unos pocos que conocen la interioridad del PLD saben que es así, se ha mantenido también oculto la persona a la cual con toda seguridad Leónel Fernández le debe su éxito político. Y para no ser mezquino con Leónel y admitiendo que Leónel supo identificar el timing en el cual él tenía que romper esa cadena y volar con sus propias alas, ese mérito no se lo vamos a quitar a Leónel porque sería ser mezquino. Como también es ser mezquino, quizás de parte de su entorno, no reconocer quién fue el primer gran maestro en términos prácticos en la política de cara a Leónel Fernández. Si alguien tiene pensado hacer una biografía de Leónel Fernández y si es serio al mismo tiempo y si hace honor a la historia, tiene que decir que Felucho Jiménez fue el primer gran maestro político de Leónel Fernández en términos prácticos. Oigan bien, Norge Botello fue el mentor. El mentor. Juan Bosch era la figura referente, pero Juan Bosch solo servía como mito, como mito narrativo. Ahora, la parte ideológica que estaba conectada directamente con la praxis la aportó Norge Botello. Pero cuando Leónel tuvo que salir al campo de batalla, lo hizo de la mano de Felucho Jiménez. Y que me desmienta el mismo Leónel Fernández, si no es así. ¿Alguien tenía que decirlo? A mí me dio la bendita gana de ser yo. Me importa un bledo lo que Leónel Fernández diga o piense después de él. Felucho Jiménez fue quien introdujo a Leónel Fernández ante la opinión pública. Aquella vez en la que Leónel apareció por primera vez en el Gordo de la Semana, hablando del tema del fraude de 1990, quien lo llevó fue Felucho. Si usted mira los ademanes de Leónel en sus inicios, compárelo con los de Felucho. Lo estaba imitando. Leónel Fernández imitó a Felucho Jiménez hasta en eso. De la misma manera, bueno, no tanto, en la que Rubén Bichara se empecina en imitar a Danilo Medina. Tenemos el video producción donde Rubén Bichara hace el ridículo. Lo tenemos ese video ahí, lo tenemos. El ridículo. Hombre sin personalidad imitando a Danilo. Vamos a verlo entonces. Vean 30 segundos de ese video para que ustedes vean cómo una persona se empecina en ser otra. Recuerdo haber leído un escrito de Joaquín Balaguer en donde señalaba la coincidencia en las obras El viejo y el mar de Hemingway y rumbo al puerto de origen de Juan Bosch. En una ocasión se le preguntó al profesor Juan Bosch su opinión sobre los pareceres que había eternado Joaquín Balaguer que específicamente había afirmado que Hemingway había plagiado a Juan Bosch con rumbo al puerto de origen. Bosch afirmaba en esa ocasión que justamente había conocido a Hemingway que compartían en restaurantes de La Habana. Miren, ese fue un caso extremo. Ahí vimos a Bichara imitando a Danilo Medina de manera empecinada. Lo de Leonel no fue tan así con Felucho pero Felucho Jiménez fue el mentor de Leonel en la praxis, en el campo de batalla, en la política. Ahora, ¿qué ocurrió? En 1995, y este fue el punto de giro de cara a Felucho y lo que lo condenó a quedar en segundo lugar o en un tercer plano a Danilo Medina, que era el candidato natural del PLD se le ocurrió la brillante idea, forzando el mingo de que lo adecuado no es que fuese él o fuera él el candidato presidencial porque él mismo entendía que nadie le ganaba a Peña Gómez y queriendo pasarse de brillante, de estratega, perspicaz puso a Leonel pero él no puso a Leonel digamos, reconociendo mérito no, él puso a Leonel porque Leonel iba a hacer el zambá entonces Peña iba a cribillar a Leonel y ya eso iba a descalificar a Leonel en lo adelante y entonces Danilo se vería como el líder natural enfrentando a un Peña Gómez desgastado en el gobierno esa era la idea original de Danilo Medina pero el plan le salió mal y ese plan malo, ese mal cálculo interfirió también entonces en el trayecto de Felucho quien hay que decir que a la hora de la verdad aceptó un cargo en segundo plano porque se convirtió en un elemento de te pongo aquí, te pongo allí y hay que decirlo, entró en una zona de confort de la cual nunca pudo salir ahora bien, también como decimos eso tenemos que decir lo otro a pesar de que Felucho Jiménez aceptó con humildad estar en un segundo o tercer plano hay que decir que nunca echó para atrás a la hora de decirle sus verdades a Leonel Fernández y a Danilo Medina a un nivel de confianza de hasta mencionarle a la madre tanto a Danilo como a Leonel esos son chismes entre comillas discusiones entre ellos en el comité político pero Felucho nunca dio marcha atrás en ese sentido frente a la opinión pública era el presidente y el funcionario pero en el comité político los trataba de igual a los dos tanto a Danilo como a Leonel tenemos que reconocerle eso ahora esa es la historia detrás de Leonel Fernández la otra parte ya usted la conoce lo que pasó a partir de 1996 eso se conoce dicho esto no me queda más que comenzar mi cuenta regresiva para que los fupuistas comiencen a denigrar este video y el trabajo histórico que se ha hecho en este comentario fupuistas en tres dos uno tuve un sueño déjame ver y queda esto superlote don superlote don necesito descifrar un sueño dígame qué significa el dos el dos segundo aniversario de los de don segundo aniversario y otro dos esos son dos millones como y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también qué da eso 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te te sueño ¡Con gusto! ¡Súper Lote Dome! ¡Es que el segundo aniversario de Lote Dome trajo el 2 de los cuartos! ¡Y nuevamente la Garra 4 te hace millonario! ¡Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador! Haz tus jugadas de la Garra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Starlink llega a República Dominicana finalmente, ya es un anuncio oficial, pero al final del día me parece que de momento las telefónicas convencionales o las que están acá ya, digamos, bien posicionadas como Altís y claro, pueden descansar, pueden estar tranquilas. De momento no va a representar una competencia porque los planes que tiene Starlink para República Dominicana andan por los 7 mil pesos. Son planes que de 200 megas de descarga, recientemente Altís anunció un plan de 500 megas de descarga a nivel doméstico, pero sí es interesante que la gente de Starlink, la empresa de Elon Musk, tiene un plan o ese mismo plan que cuesta alrededor de 7 mil pesos. Ese plan tiene 100 megas de subida y para quienes trabajamos con este asunto de estar produciendo videos, la verdad es que 100 megas de subida es muy eficiente porque permite subir un video mucho más rápido. Entonces, creo que ahí ellos van a tener mercado con los youtubers que necesitan subir sus videos bastante rápido, pero en sentido general, a nivel doméstico, no creo que todo el mundo pueda darse el lujo de desprenderse de 7 mil y pico de pesos de su presupuesto doméstico para pagar el flamante servicio de internet satelital de Starlink, la empresa de Elon Musk. Ahora, lo que sí va a ocurrir a mediano plazo con toda seguridad es que esos planes van a bajar de precio y también que Starlink va a suplir o a traer un catálogo mucho más grande de servicios. Y es ahí cuando los huevos se les pueden poner a Chele, al TIS y a Claro cuando llega esa fase porque este tipo de empresas no suele darlo todo de entrada. Cuando llegan a un mercado, traen un servicio básico y en función a las estadísticas, a los estudios que van haciendo, es cuando deciden ser más agresivos. No lo dan todo de entrada. Y eso lo sabe Altis, lo sabe Claro, que han pasado por ese mismo tipo de estrategia de mercadeo para posicionarse en un mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien quizás de entrada no se sienta el impacto de Starlink debido a sus precios un poco exclusivos, lo que sí va a ocurrir es que a mediano plazo la cosa va a cambiar. Y soy optimista, entiendo que esto va a cambiar para bien porque no veo forma en la cual Altis y Claro puedan entenderse con Starlink para evitar una competencia y establecer una especie de monopolio de unos pocos. ¿No? El monopolio cuando es uno, el monopolio cuando es dos, pero también hay situaciones en las cuales unos cuantos se componen y fijan las reglas de juego. No imagino que a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de repente le interese entenderse con Altis y con Claro en República Dominicana para hacer algo similar acá. Más bien lo que pronostico es que a mediano plazo veremos una competencia entre estas tres empresas en cuanto al servicio de Internet se refiere. Mientras tanto, claro que sí, tenemos que darle la bienvenida a Starlink porque contribuye a romper ese duopolio que tienen hasta ahora Altis y Claro. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren hacer sus aportes para que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y caes directamente en el catálogo de opciones para que hagas tu aporte y nos ayudes a continuar adelante. Es lo preferible, es lo mejor que tú seas nuestro financista. Gracias a toda la gente que ha estado aportando en Patreon que apuesta y cree en la nueva expresión de la comunicación de República Dominicana. La Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional. Frederic Martínez, el pachá, dice que David Ortiz debe ser, digamos, sacado del altar de héroes dominicanos por el tema de su inversión en el asunto del cannabis. Yo quisiera saber, en verdad, y esto no es por defender a David Ortiz, ¿qué hubiese pasado si nos enteramos que David Ortiz tiene inversiones en la industria armamentística norteamericana? Y cuando digo inversiones, me refiero a compra de acciones en empresas como Lockheed Martin que trabajan supliéndole armas al ejército y al Pentágono. O si incluso tenemos que hacer una carga moral similar con Elon Musk que a través de sus empresas despacha directamente con el Pentágono. A mente que con toda seguridad ese mismo Elon Musk haya criticado acciones del gobierno. No sé si me están comprendiendo por dónde voy. Frederic Martínez, el pachá, es una persona, es un alma noble, pero digamos que está siendo más conservador de lo necesario. La única razón por la cual tenemos una narrativa adversa al cannabis es por la industria de los opiáceos. En el momento mismo que se libere ese estigma contra el cannabis, usted comenzará a ver cómo medicamentos y los hechos a base de cannabis van a competir de tú a tú con los opiáceos y el simple hecho de la novedad comenzará a causar problemas en los intereses de esa industria. ¿A qué voy con esto? A que es muy pero muy probable que gran parte de esa narrativa que incluso toma de lo moral sea falsa. así de simple tenemos que recordar y aquí voy a un ejemplo histórico como la heroína señores era un medicamento era un medicamento válido para el dolor pero cuando se comprobó el malestar que ocasionaba en el cuerpo humano pues se terminó prohibiendo no sin antes dejar una crisis sanitaria de miles de personas que estaban enganchadas a su uso ¿y era acaso moralmente hablando reprochable la heroína en el momento que era un medicamento de uso común? no lo era comenzó a hacerlo cuando pasó a ser prohibida porque en verdad el discurso moralista cumplía una función de manipulación social así de simple ¿eh? condicionando a las personas al no uso de la misma un asunto complejo no es un asunto lineal necesitamos referencias históricas para comprender mejor el tema del consumo y la dependencia de ese tipo de fármacos que muchos llaman fármacos duros entonces pero en el caso de Frederick Martínez parece ser que él fue el primero que llegó al punto que advertimos en un capítulo anterior cuando planteamos que no se le puede criticar moralmente a David Ortiz el tema en cuestión porque fue un asunto de negocios y punto y para colmo legal pero que era inevitable que la gente hiciese la conexión con César el que solía abusar y la gente comenzara a decir ah ya entendemos por donde fue que vino el tiro pues saben que Frederick Martínez el Pachá ha sido el primero en establecer esa conexión y lo interesante es que Frederick Martínez el Pachá no será el último es inevitable para David Ortiz que se vuelva a revivir esta conexión entre ambos así ha sido comenzó el Pachá pero no va a terminar con él aunque ya en la parte final debo recordar que otras figuras que nosotros admiramos como por ejemplo Kevin Durant por solo citar uno ya está haciendo activismo en pro del consumo de cannabis este tema no para aquí pienso que en lo que tenemos que enfocarnos en verdad es en las sustancias sintéticas más que en el cannabis convencional utilizado para fines médicos y alivio del dolor porque la versión sintética de ese tema afecta directamente lo más preciado que tiene un ser humano dicho por Adam Smith no por mí su cerebro no por mí no por mí no por mí ¡Suscríbete al canal!